Este es el Carlitos Magnata, aquí los dejo con otro mix Preparado por DJ Xavier, el líder de los mix Esto es on the ground La madre que se vaya antes de que salga el sol DJ Xavier, ya tú sabes como los tiempos de antes Los guámenes al dormito, los guámenes a veces Los guámenes al dormito Pero a que vinimos? I'm a J 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 Déjalo por pelos Déjalo por pelos Déjalo por pelos 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 Tengo a yo el 2-0 Tengo a yo el 2-0 Tengo a Fili Hasta va que la Castille Ella quiere que la Castille Que la meta 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 ¡Duro, duro, 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 duro! Solteras y rozame el popo Solteras y rozame el popo Que fumen y traguen Y traguen Dile suda o ese toto Dile suda o ese toto Dile suda o ese toto Dile sude Esta otra más pa' que se copien